En plena guerra en el PSOE, el resto de partidos se mantienen a la espera de que se aclare la situación. Desde Podemos creen que saben cuál es el origen de que haya explotado la tensión en el PSOE. Creo que una de las líneas de tensión que se han vivido en el PSOE en los últimos meses ha tenido que ver con la posibilidad de llegar a un acuerdo de gobierno con nosotros. Y que esa posibilidad, que en definitiva es la tensión entre cambio o restauración de lo de siempre, ha tensado, ha estirado de las costuras en el PSOE. Mientras que desde el PP y Ciudadanos piden que los socialistas solucionen el problema cuanto antes. Creo que es importante para España un PSOE siempre, ha formado parte muy importante de la historia de España y yo creo que España necesita de un PSOE fuerte. Yo creo que lo que tienen que de una vez por todas ponerse de acuerdo y solucionarlo. Creo que no es una buena noticia para España. Desde luego parece que el PSOE está más preocupado de sus problemas internos que de los problemas del país. A nosotros desde Ciudadanos lo que nos preocupa es España. Y mientras tanto cada uno vuelve a reivindicar sus pactos para evitar las terceras elecciones. El Partido Popular sigue apostando por una coalición con PSOE y Ciudadanos, mientras Podemos vuelve a ofrecer a los socialistas un pacto de izquierdas.